Si no puedes oír, ver o caminar Hay obstáculos que pueden fastidiar Coches mal aparcados, sonidos accidentes Pueden ocasionar más que un accidente Si te cuesta estudiar y a veces aprender Con un poco de ayuda lo podrás hacer Si en un momento necesitas apoyo Dice sin corte, no es ningún rollo Sean cuales sean nuestras diferencias Facilitemos la convivencia Facilitemos la convivencia Sean cuales sean nuestras diferencias Sean cuales sean nuestras diferencias Facilitemos la convivencia